Pa' subirme y pa' delante, con total seguridad El comercio bien se sabe, traigo escuela de mi apa Soy amigo y poco hago ruido, no me gusta hablar de más Tranquilo pero bien canijo, mi nombre es David Guzmán A mí que van a contarme, también tocó batallar Pero yo no sé rajarme, me tenía que superar El carácter brilla y los diamantes, hacen juego al caminar Y una dama esa que no falte, enamorado de más Seguido, mami, que voy juido En rutas, amor, deportivo Aquí traigo con que no soy abusivo Soy de al sol bravo, también soy chapito Tengo buenas amistades Y las quiero mencionar Gordo y el oso ya saben Pa' lo que ocupen no más Donovan y el cheque al tirante Mucho lo sé de apreciar Mis hermanos y mi madre Sin olvidar a mi apa Rx para el desmadre El polvo se ve no más Acelero y pa' adelante Justo a la velocidad Bien cambiado por todas partes Por si la moscas no más Una corta para cuidarme Pa'l que quiera molestar Tengo seria compromiso Pues ya me salió el colmillo Ayudo sin fijarme, no tengo líos En el humo con mi gente tranquilo Música 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 ¡Gracias!